Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 19 de marzo. El Ministerio de Salud impuso una condición a los médicos generales que deseen estudiar una especialidad. Deberán ahora trabajar 10 años en el Estado o a cambio el pago de $61.706, equivalentes a unos 2.2 millones de Córdobas, según una reciente disposición de la institución sanitaria. La nueva cláusula fue integrada al contrato que firmaron unos 213 médicos generales que clasificaron para la Residencia de Especialidad Médica Quirúrgica 2024-2028, promovida por el MINSA y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Esta es la primera vez que el MINSA incluye esta cláusula para las especialidades, afirmaron varios médicos de hospitales públicos y privados consultados por Confidencial. Los médicos aseguran que la medida es un intento del MINSA por mantenerlos en el país ante la masiva fuga de cerebros originada por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. A su vez, obligará a los nuevos especialistas a estar bajo su disposición y decidir el futuro de ellos. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Ministerio de Exteriores de Panamá envió una nueva nota de protesta a la Cancillería de Nicaragua por la actitud permisiva del régimen de Daniel Ortega en la Embajada Nicaragüense, en la capital panameña donde está asilado el expresidente Ricardo Martinelli, condenado con sentencia firme en su país por delitos de lavado de dinero. Panamá asegura que rechaza que Martinelli continúe utilizando la sede diplomática nicaragüense con fines político-partidistas y con el silencio de sus autoridades, que consideran como una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del gobierno de Nicaragua. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia y no un perseguido político, como asegura Martinelli. El Tribunal Supremo de Justicia en Estados Unidos se pronunció este martes en favor del estado de Texas, permitiéndole la entrada en vigor de una ley que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a ese país. La legislación conocida como SB4 podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes. El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que alegan que la iniciativa es inconstitucional y que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración. Esta ley es una de las medidas anti-inmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos. Establece como delito menor el que un extranjero ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera, de forma irregular, y la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión si el infractor es reincidente. Centenares de cubanos se manifestaron en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, para protestar por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios en la isla, sumida en una profunda crisis desde hace tres años. La manifestación inició sobre las 3 de la tarde el día domingo cuando un grupo de madres se echaron a la calle con sus hijos para demandar comida y leche para sus menores. Las manifestaciones también se extendieron a otras localidades. En las protestas también se pregonaron gritos de carácter político como libertad y patria y vida. Estas manifestaciones son probablemente las protestas más significativas en Cuba desde la jornada multitudinaria del 11 y 12 de julio de 2021, que fueron reprimidas por el régimen cubano. En un día normal, ahora si vienen a las 2, ponemos a hacer las cosas corriendo, ¿me entiendes? Pues si se va a las 4 o a las 6, pues si se va a las 6 no te la ponen hasta las 12 de la noche, pero a veces te la quitan 3 horas de noche, para que las personas puedan eso. Porque mira, ahora mismo si vienen a las 2, como tú le haces, el que tenga niños chiquitos, como le hace el almuerzo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.